Y cuando falta muy poco, ya, muy poco realmente. Esto siento que lo vengo diciendo hace dos meses, pero ahora falta en serio muy poco. Cuatro días, cinco días, bueno. Para las elecciones estamos con Juan Rocco, periodista, escritor, y menciono tu último libro también, ¿eh? Dale. ¿La democracia está en peligro? Sobre los peligros de la democracia en Internet y redes sociales. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias a vos por estar. ¿Habías venido a Gelatina ya? Sí, estuve en Tres Estrellas, estuve después en el GIO, con Maru Amabile y GIO. Estuve en el programa que estaba en esta franja, con Leila en su momento también. Sí, Leila Becha. Con Leila Becha. José. José y Camilo. Y Camilo. Sí, 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 sí. Así que ya medio habitué. Habitué. Bueno, gracias por tomarte un rato en esta semana. No, por favor. ¿Qué viste vos en el debate y en la circulación posterior en redes? Porque da la sensación de que esa noche del domingo hubo como una sensación general, y no una sensación, sino te diría, en los principales medios se dijo, bueno, evidentemente acá queda mejor parado Maza. Sí, 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 sí. Pero después hay un montón de cosas que pasan en redes sociales y ahora yo veo, y hoy lo estuvimos mirando, en toda la alineación más y como una especie de alineamiento de pensar que, bueno, hubo un maltrato de parte de Maza a Miley que lo muestra como una víctima vulnerable, ¿no? Sí, 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 sí. La operación tos, digamos. La operación tos. La operación tos. Sí. Que Menotti era una basura humana y que lo único que importaba en la vida era ganar. A mí me da mucha gracia porque hace menos de un mes el tipo bancaba una escuela basada en el bidón y cuando sufre un bidonazo, que para mí fue una táctica justamente de desestabilización y me parece 100% todo pelota, digamos, todo dentro de las normas del debate. Pero para, decís, ¿hubo tos en la tribuna o la tos de Maza? No, la tos de Maza era buena. La tos de Maza era, hablaba a Miley y Maza decía, estaba por elaborar una idea y lo escuchaba a Maza. Lo veía sistemáticamente, para mí era parte de esta cosa de molestarlo con los ruidos y demás que él tiene. Así que eso como primera, quiero dejarlo un poco en claro que es algo que viene haciendo sistemáticamente el ala libertaria, pero desde que inició. Y también es algo que tiene que ver con cómo se van gestando o algunas coincidencias de estos movimientos con Trump, con Bolsonaro y demás, donde vienen a llorar históricamente. Hay la corrección política y que nos persiguen y que estamos en una dictadura socialista y de izquierda, no se puede decir nada. Y después, cuando, o sea, automáticamente se ponen ellos más moralistas que el resto. Viste, como, ¡ay no! Los debates tienen, viste, como, no, la democracia liberal y las reglas. Hermano, esto es una batalla a muerte, si querés. La política no es linda. No es, no, sí, por favor, adelante usted. No es una regla de caballeros. Esto es, se están jugando muchísimas cosas para un montón de gente. Y es obvio que las campañas van a tener todos los elementos de errónea que tienen que tener, pero aparte porque ellos mismos los usan. Digo, su manera de entrar en la arena pública fue embarrar el debate, agredir, y ahora lloran por una tos. Viste, es un momento de decir, loco, perdieron completamente el eje y por otro lado es, no hay que hacerles caso. No hay que ni darle, es como, no le tenemos que dar ni pelota. Lo que me parece que sí pasa, y esto también tiene que ver con algo que hablábamos brevemente antes del aire, que ya esa misma noche, yo, obviamente, por casi una deformación profesional que tengo que leer sistemáticamente qué dicen del otro lado, para el público libertario al principio sintió claramente que lo habían pasado por arriba en el debate, pero automáticamente salió a, justamente, como a reafirmar lo contrario, no, lo ganamos, ganamos el debate y qué sé yo. Entonces, a nivel público ya hay un, como, ante cada hecho hay una disonancia total de qué percibe cada lado. Y esa disonancia es completamente insalvable. Es insalvable. O sea, no hay una manera de, ni siquiera ponerte de acuerdo en los hechos. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes también de, justamente, lo que pasaba con Trump, con Bolsonaro. La percepción sobre el hecho está completamente disociada y no hay voluntad de ninguno de los, no de ninguno de los dos lados, pero por lo menos, si vos tenés un oponente que todo el tiempo está negando lo que acaba de suceder, y vos lo viste, tipo, no sé, Milei se tropezó, no, no se tropezó, le dio un beso al piso, viste, bueno, qué sé yo, boludo. Si querés negar sistemáticamente la realidad, allá vos. Y eso es súper desgastante y creo que es un juego en el que no hay que meterse. Es como, claramente, si ahora tiene que salir con todo un operativo de contener daños, es porque Massa estuvo mejor en el debate. Y, más que nada, en ningún momento siento que Milei lo haya arrinconado o le haya hecho mella con cosas que tenía, digo, había patiado manteca al techo. Totalmente, bueno, inflación. Inflación, 140% inflación. Sos el ministro. La pregunta es, y esto es algo que los libertarios todo el tiempo te pinchan, y está bien que te pinchen, porque la herramienta que tienen es que vas a votar a Massa para que solucione la inflación generada por Massa. Sí. Que es una chicana, en un punto, pero, por otro lado, es la realidad. Hoy por hoy es el ministro de Economía y la responsabilidad le cabe a él. Más allá que podemos después discutir si la misión de Massa era bajar la inflación o salvar al gobierno, ¿no? Porque para mí trajimos un ministro de Economía que tenía que evitar el descenso, que era, digo, cuando asume Massa, el gobierno tenía los días contados y eso lo sentíamos todos. Era como, estaba groggy y mal. Sí, cambió mucho a partir de su entrada. Cambió mucho, cambió mucho, demostró algo que en el peronismo se valora mucho, que es la capacidad de conducción. Sí, hay como algo, perdón, ¿eh? Sí, no, no, tranquilo. Me van surgiendo dudas y preguntas y reflexiones. Algo que siento que pasa estos días, no sé bien cómo lo pensás vos, pero, a ver, hay algunas cosas que dice Milley que son ciertas en parte. Sí. Digamos, cuando, es que creo que acá está como la operación. Porque, claro, él dice, me está atacando o se puso violento. Yo, hay algunos fragmentos del debate en donde me parece que Massa estaba un poco, la palabra que me sale es sobregirado, pero, digamos, no sé, de hecho me parece que en un momento recalcula. Se calma, sí. Se calma, porque se da cuenta que la percepción puede ser. Levanta el pie el acelerador. Eso, algunas cositas como, no sé, tirarle algunos, los departamentos de su familia en Estados Unidos sin las pruebas o, tirarle que lo echaron del Banco Central. Bueno, el psicotécnico, sí, sí, sí. Pero, la operación de Milley es tan burda, digamos, cómo lo trata la nación más, qué sé yo, que te dicen, no, todo fue, es todo campaña del miedo. Y Milley es un tipo bueno, es un ciudadano. Que, claro, uno se pierde, no hay lugar para dar esos matices y decir, mirá, esto pudo haber estado un poco fuera de lugar o qué sé yo. Ahora, la general es que vos, no sé, negás la última dictadura, los 30.000 detenidos desaparecidos, están diciendo que la es más, no sé. Hay que hacer un paque de diversiones, no sé. Claro, entonces es como que te ponen en la trampa. Sí, 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 te llevan a, te obligan a polarizarte. No podés tener como, lo que me parece que queda claro en esta elección, que queda roto como esa especie de, y le pasó a, digo, a las figuras emblemáticas del famoso Corea del Centro, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Tipo, Telenbaum, O'Donnell. Sí, yo no soy emblemático, pero me han dicho Corea del Centro. Bueno, pero, ¿a qué vamos con Corea del Centro? La idea esa es, existe la política dentro de un marco de una democracia liberal, donde se sopesan siempre ideas, proyectos, políticas y bandos, donde hay alguna, algún marco de acuerdos básicos, y a partir de ahí se puede discutir, pero más o menos sabiendo que del otro lado hay una buena intención de comprendernos y de tratar de mejorar la, digo, el panorama general del país. Sí. La economía, la sociedad, demás. Es como, bueno, estamos debatiendo, acá estamos debatiendo ideas, ¿no? Estamos debatiendo ideas, estamos debatiendo cómo mejorar las cuestiones en Argentina. Esto ya no está más. Eso explotó por el aire. Y lo único que vos tenés ahora, sí, es como una lucha encarnizada, partizana, donde vale todo. Y si tu estrategia, que esta es la estrategia a la que te arrastran este tipo de candidaturas, es si vale todo, bueno, yo en la campaña voy a tener que empezar a jugar a que valga todo. Claro. Y por eso me parece que parte de la reacción en comunicación después de la primera, después de las PASO en realidad, tiene que ver con esto, con, ah, bueno, podemos hacer campaña sucia o podemos recurrir a elementos que originalmente no recurriríamos. Es como que se va corriendo la verdad. Se va corriendo, para mí cambiaron o van cambiando las reglas de juego y de lo que es decible y lo que no es decible. Digo, nuestro público hasta hace tres meses trataba de responder a las operaciones y qué sé yo, con, bueno, no, mirá esto, chequeado, dice tal cosa. Ahora directamente circula fakes de que Milei se garche a la hermana y ya está, es parte de la campaña, es todo pelota. Sí. ¿Por qué? Porque hicieron exactamente lo mismo con, es exactamente lo mismo con nosotros. No tienen ningún escrúpulo. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar? ¿Por qué yo voy a jugar con reglas humanitarias cuando el otro te hace terrorismo mediático? Bueno, querés terrorismo mediático, va a haber terrorismo mediático. Obviamente que eso polariza mucho más y genera después, el problema es el día después, porque el día después que volvemos al modelo del Estado liberal racional, no, no se puede. Entonces te van a quedar dos sectores recontraintensos y yo creo que gran parte de lo que estamos viendo ahora, como en el sector que lo banca Milei, tiene que ver con cómo encontrar la manera de sostener esa intensidad en el caso de que Milei no gane. Claro. Hasta hace un tiempo era completamente inevitable una victoria de Javier Milei o se veía como era el único, yo vos me preguntabas después de las PASO y yo te decía, Milei ya está, no tiene que, tiene que tener errores no forzados. Entonces aparecieron las declaraciones Lila Lemoyne, apareció Berti Venegas Lynch, apareció Victoria Villarroel, o sea, apareció el monstruo, ¿no? Como mostró la cara real. A partir de ahí una reacción en un sector enorme de la sociedad que hasta ese momento lo veía como hasta, bueno, un fenómeno novedoso, sí, se van medio a la mierda. Ahora directamente es el título de mi libro, que era medio, era como una chicana ahí para que se venda, ¿no? Che, la democracia está en peligro. Terminó siendo como, ¿no? Era como un bait. Es de lo que terminó hablando. Es de lo que terminó hablando todo el país durante toda la campaña. Sí. Me perdí. Bueno. No, no, el, 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 o sea, está bueno porque estaba yendo a un lugar que es, ¿qué pasa después de las elecciones para mantener la intensidad? Exactamente. ¿Qué pasa después de las elecciones? Bueno, ¿qué pasa, o sea, cómo te imaginas ese gobierno de Milley? Porque la verdad, en un momento parecía como que estaba muy claro. Sí. Y de repente se suma Macri con un pacto o un apoyo incondicional, no se termina de entender. Sí, sí. Y pone un poco en duda, también las internas, ¿no? Que tienen ellos entre... Totalmente. Yo creo que eso lo dañó por completo a Milley. Milley iba a tener el apoyo del macrismo sin necesidad, para mí, de bajarse los pantalones con Macri, porque todo el macrismo intenso lo iba a votar igual a Milley, no iba a votar nunca a Massa. Digamos, el macrismo realmente anti-kishnerista, ¿no? La señora Bisman, ¿no? Sí. Ese universo, el mavelismo... Sí, estaba, estaba adentro. Estaba, estaba, no eran exactamente. Exactamente. Pero como Milley tiene una cuestión personal con Macri o de admiración o de algo no resuelto ahí, lo elige sumar. Y ahora lo que veo es que en un caso, en el caso eventual de que gane Milley, va a ser una especie de Alberto 2.0. Es peor. Porque vas a tener... Porque vas a tener... Ahí claramente hay dos coaliciones. ¿Y quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? ¿Karina Milley o Mauricio Macri? Bueno. ¿No? Ahora, si uno lo piensa institucionalmente, van a tener lo que Cristina llamó la lapicera. Exactamente. Digamos, pero claro, uno sabe que Macri tiene formas de condicionar. Exactamente. Y además desde el Congreso, ¿no? No, digo, me parece que hay algo con el poder. Es como, el poder no se puede ni simular ni esconder para mí, ¿viste? Una gente, una persona que vos ves que es un pesado, te lo cruzás en la calle, te cruzás en la calle, un capo de un sindicato, lo ves y dices, este chabón corta el bacalao. Fin. Sí. Mi novio una vez estaba de vacaciones, entra a un restaurante, un tipo canoso rodeado de cinco monos, le clava la mirada, ¿viste? Como que entra y dice, sale, esto me lo contó años después, yo todavía no salía con ella, y dice, claro, después en la tele vi que era Rafa Diceo, dice, nunca en mi vida sentí lo que sentí cuando lo vi a ese tipo. Claro. O sea, la autoridad emana, y Macri lo tiene. Vos ves a Macri, ves a Cristina, y son tipos que, o minas, que guarpean la realidad alrededor de ellos. Sí, yo lo de Macri siempre estuve muy en contra del cuestionamiento, viste, que se le decía domador de reposeras. Domador de reposeras, sí. Acá está, acá está. O sea. Acá está, acá está el domador de reposeras. No, es un vago, no le gusta la guarpa, sí, está bien. Una cosa, insisto, una cosa es vender falopa y otra cosa es tomar de la que vendés. Yo entiendo que sea una chicana, el Macri gato, domador de reposeras, bárbaro. Pero no podés creerte lo que estás usando para denigrar a un rival. Evidentemente, aparte, el tipo ahora te está jugando. O sea, sus dos candidatos perdieron, tiene un nuevo candidato, está siendo candidato en Boca, es como, bueno. Juega todas al final. Algo hay que reconocer. Estuvo en la FIFA, digo, tiene una rosca. Me parece que... Sí, tiene un poder de rosca importantísimo. Es of... Ah, no, pensé que dijiste algo. Entonces, en ese escenario donde tenés un tipo que está recontra templado en el ejercicio del poder, en la construcción del poder, pertenece a una de las, no sé, diez familias más importantes de Argentina. Tiene contactos con absolutamente todo el mundo. Tiene contactos con, ahora supuestamente lo que se dice es que tiene contactos y hace tiempo con, qué sé yo, con los capitales árabes. O sea, es un chabón que se mueve a nivel global, que tiene contactos por todos lados, y después tenés a un tipo que dice que el jefe es la hermana. Claro. Y hay una parte... Digo, ¿qué capacidad va a tener? Es un chabón que no sabe ni siquiera cómo se llama el software de gestión interna del Estado. Sí, sí, eso quedó clarísimo. Que no sabe cómo se maneja el Estado, que no sabe lo que vale un kilo de carne, contra un tipo que fue presidente, fue presidente de Boca, fue vicepresidente de la FIFA. Sí. Digo... Che, y hay una parte que es la parte más, o sea, esa es la parte más política. Esa es la parte política. Pero la parte de abajo, que es, digamos, la sensación de que el domingo, pase lo que pase, va a haber una mitad del país que va a estar hecha mierda. Sí, sí, sí. Va a considerar que, por los términos en los que se dio esta campaña, es una campaña, recién lo veíamos a Pepe Mujica, pero en Uruguay no creo que pase de esta manera. Sí, no, no. En donde sentís, bueno, ya está, se termina el mundo. Sí, va a ser muy fuerte, va a ser muy fuerte para el bando. Justamente lo que creo que va a pasar es esta idea de cómo sostener la intensidad, ¿viste? El peronismo tiene experiencia de sostener intensidades, digo, estuvo proscripto, tuvo peleas internas, digo, me parece que no veo tanto, digo, en el peronismo puede ser una derrota durísima, pero tiene un músculo político, militante, de organización, que lo va a hacer atravesar ese desierto que van a ser, no sé, los primeros cuatro años de un gobierno ultraliberal. O sea, vos te imaginás que si vamos a esa fantasía, gana Chile y domingo a la noche, ¿te imaginás que hay como una reorganización del peronismo? Porque la verdad, digamos, ¿cómo sigue eso? ¿Hay un nuevo espacio de resistencia a la extrema derecha? Y va, yo creo que va a haber un montón de actores, va a haber primero como una especie de, hay que ver también, digo, si eventualmente este rol que está teniendo masa de conducción a través de una candidatura la va a poder sostener en el tiempo, sigue estando la figura de Cristina, sigue estando la figura, qué sé yo, de Axel Kicillof, muchos nuevos intendentes de la cámpora que ganaron nuevos territorios, entonces la provincia de Buenos Aires va a ser un gran bastión, está el ala más de Grabois y toda la, digamos, centro izquierda, izquierda, dentro del movimiento peronista, movimiento nacional, que son las organizaciones sociales y tal, que van a activar el mecanismo de defensa, de discusión interna. Creo que algo que le faltaba, y yo creo que sigue faltando de alguna manera, es la idea de un modelo claro, cuál es el modelo peronista de la segunda década del siglo XXI, porque ya estamos en la tercera, la tercera década del siglo XXI, que un poco, bueno, el candidato medio que te lo suple, que te dice, bueno, somos una especie de nuevo capitalismo nacional, ¿no? Viste, como esa idea. Sí, acumular reservas, sacarse del fondo monetario, fortalecer el peso. No tratar de tener un gobierno un poco más cercano a los empresarios y tenerlos más de aliados que de enemigos. Bueno, hay una reconfiguración. PES es un proyecto que me parece que es más de masa y que está supeditado al éxito de masa como candidato. Si masa gana, lo que pasa en el peronismo, el peronismo se va a obroquelar y va a ir atrás del proyecto de masa. Si masa pierde, bueno, se vuelve a discutir atrás de qué vamos a ir. Y en el caso de que pierda mi ley, que también es un escenario que se puede dar, yo creo que vamos a ver todavía una intensificación más fuerte de lo que estamos viendo ahora. Digo, por eso están preparando. Para mí todo el tema este de ir sembrando las dudas respecto de la elección, del fraude y demás, tiene más que ver con la tropa interna que hacia el afuera. Porque hacia el afuera... ¿Vos ves alguna forma de que mi ley pierda y reconozca el resultado? Esa es una gran pregunta y gran incógnita. Yo veo en ese escenario un factor bastante distinto a lo que podría ser, por ejemplo, Brasil. Cuando se da el resultado de Brasil, el que encabeza la campaña de alguna manera del fraude o quien se hace cargo muy fuerte es Fernando Segrimedo, que está hoy a cargo de la campaña de mi ley. Y la hace desde Argentina porque en Brasil desconocer las elecciones tiene una base en cana. No podés ir en contra de los resultados oficiales. Entonces se hace desde afuera. Ahora, si quieren repetir esa experiencia acá, si quieren instalar la idea de fraude y hacerlo institucionalmente, o sea, hacer denuncias y qué sé yo, te tenés que enfrentar con María Romilda Servini, que es un actor, es un peso pesado en la política argentina y te tenés que, si te sale mal, si te sale bien, bueno, si te sale mal te tenés que bancar desfilar por Comodoro Pi durante años. Entonces, no sé, conociendo levemente quienes están atrás de mi ley, no sé si hay gente que le dé el cuero como para exponerse a ese nivel de lucha institucional. Pero lo que pueden hacer tranquilamente es agitarlo, agitarlo en redes, agitarlo comunicacionalmente, que no suceda nada en la justicia, pero que la idea esté instalada. Bueno, que todavía hay gente en Estados Unidos que no reconoce a Biden como presidente legítimo, no a mi presidente porque no ha ganado las elecciones. Bueno, está todo el quilombo con el correo y todas esas cosas. Pero yo ayer, vos veías las entrevistas que dio mi ley y él en todos los casos repetía la misma fórmula, que yo creo que va a ser lo que va a decir el domingo y que de esa manera va a circular en redes, que es, mirá, todas las encuestas nos dan ganadores a nosotros. Claro. Entonces nosotros sabemos que los votos lo tenemos. Si no pasa eso, habrá pasado algo en el medio. Entonces abren todo ese espacio de imaginación que a mí me hace pensar que incluso si gana más el domingo, el lunes es muy posible que todavía no tengamos una aceptación de ese resultado. Por lo menos esa carta está en el mazo. Está. Y el mazo, bueno, tiene mucha chance de salir. Sí, sí, sí. Tiene mucha chance, no es una cosa delirante. No, para nada, no, no, ya lo vienen, digamos, ya hay todo un tema. Está el tema de la distribución de boletas, que están distribuyendo menos boletas para que no se las roben y ese tipo de cosas que, obviamente, en el sector más libertario tiene que ver con esta idea de, bueno, si perdemos es por fraude, ¿no? Que creo que esa es la llave justamente para seguir sosteniendo esta intensidad. No es que, bueno, perdimos porque al final reivindicar la dictadura, decir que Malvinas es inglesa, privatizar la educación y demás, no convenció a la gente. No, perdimos porque nos robaron la elección. Y que el gobierno que tiene va a tener que convivir con alguna de las dos intensidades. No es que, bueno, se terminó, ya está, todos bajamos las armas, nos bajamos del ring, nos damos la mano. No, nos bajamos del ring y sacamos los facones. Es como, y bueno, es, son los nuevos escenarios. Sí, sí. Ahora la política es así. En medio de eso, ¿no? Ahora la política es así. Ahora, da la sensación de, bueno, o sea, estamos, viste, toda esta idea de que se terminó la grieta. Ya, el eje quillenismo anti-quillenismo no va más. Da la sensación de que hay un nuevo eje, pero yo no termino de entender cuál es ese clivaje. Sí, el famoso clivaje. Yo, mirá, en 2022 escribí un artículo que, esto, que Milley venía a traer como, bueno, justamente, un nuevo clivaje, una nueva tensión en la política. Y viendo cómo se dan las cosas, al final decís, no, esto fue válido hasta las paso. Post paso, o sea, post primera vuelta y el arreglo de Macri con Milley, un poco termina siendo lo mismo. Ok. No como kirchnerismo anti-kirchnerismo, ¿no? Sino como, podemos decir, lo que han... Peronismo anti-peronismo. No, a mí me gusta hablar, tipo, me gusta mucho la metáfora que dice Maslatón. Que, viste, que Maslatón habla del peronismo como el partido nacional. Sí. Entonces tenés el bando nacional y después tenés el bando republicano. Claro. Viste, como un poco son esas las... Bueno. Viste, entonces tenés el republicano, la vieja idea de República Lilita Carrió, de, uh, somos la república, la república, la república perdí, y toda esa cuestión. Sí. Pero que al final termina más o menos configurando a la misma gente. Entonces tenés por un lado esa cosa medio... Yo le digo el bando republicano y el bando del partido nacional. Ok. Que creo que va a quedar un poco ahí. Un poco ahí, sí. Un poco ahí. Che, y te pregunto más por sensaciones. ¿Qué crees que va a pasar? Uf, es durísimo. Yo lo... Yo tengo... Fui cambiando tanto, viste. Sí. Hay un meme que me fascina ahora, que es... Que... Viste, es... We're so back, we're so over. Estamos re de vuelta, estamos terminados. Y yo dije... Lo entiendo, pero no lo vi. No importa. Pero es... Y es un gráfico donde va... Estás arriba de todo y dice we're so back, y estás abajo de todo y dice we're so over. Y es día a día. We're so back, we're so over. Es que es esto, boludo. Es esto, viste. Y encima... Claro, y encima lo que sucedió en las elecciones fue que pasó eso. Las pasó, estábamos muertos en la primera vuelta. Ey, resucitamos y ahora es todo... Después encuestas a favor de mi ley, después el debate... Exactamente, viste, como... Y... Yo... Yo ahora, si me preguntás a mí, yo creo que gana más. Ahora. Ok. Ahora. Mira, y me parece que... Digo, del 37% al 50% son 3 millones de votos, viste. Después te lo ponés a pensar racionalmente y decís, ¿de dónde sacamos 3 millones de votos? Pero... A ver. Sigo creyendo que es un ciclo a favor... Es un ciclo opositor. Este iba a ser un ciclo opositor por el desempeño del gobierno... El desempeño desastroso del gobierno de Alberto Fernández. Pero creo que la oposición cometió un error muy grave, muy grave en su elección de candidatos. Me parece que era un ciclo para... Digo, si ellos iban unidos, ganaban caminando. ¿Hubo ahí algo en donde se habla de... Bueno, si vos lo escuchás a más latón, de cierta habilidad de Massa? Del ajedrez de cuatro dimensiones de Sergio Massa, ¿no? De hacer crecer a Milley para... Exactamente. Bueno, uno, si lo pensás de un financiamiento... Bueno, bueno, ¿dónde salió el...? Ahora, discursivamente, lo podés subir. Sí, sí, sí. Mirás con él, lo subís y... Hay muchos datos. Hay mucha gente del Frente Renovador que estaba dentro del partido de Milley. Hay, viste, como hay muchos indicios e indicadores de eso. Bueno, también hay mucha gente metida del macrismo, digo. Claro. El principal asesor de Milley es un caputo y es línea Macri. Sí, claro. O sea, viste, es como... Yo creo que Milley era una herramienta para todos también. Y todos tenían sus fichas y sus topos metidos ahí. Viendo, viste... Digo, Macri... Macri no solo disputó una interna en el PRO, sino que tuvo que matar a su hijo predilecto, que era Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Y Larreta se anima a traicionar. Yo la vi en su momento como una buena jugada, pero traicionó antes de tiempo, viste. En política yo creo que si querés crecer tenés que traicionar. Y hay que hacerlo en momentos... Pero hay que hacerlo, claro. Hay que hacerlo en el momento justo. Por ahí tenías que ganar la interna... Y después. O ganar la elección, pero por ahí si no traicionabas no llegabas a ser candidato. Bueno, hay millones de especulaciones y contrafácticos. Che, y Massa, ¿cómo lo ves en estos últimos días de campaña? No, yo lo veo muy bien. Lo veo muy sólido. ¿Te parece que es algo que es como para surfear la ola del debate? ¿O por dónde te parece que va? No, me parece que se activó... Creo que Massa activó... Activó por un lado todo el mecanismo 1.0 del peronismo. El poder territorial, los fiscales, la micro rosca. O sea, la macro y la micro rosca. Me parece que el 37% de la primera vuelta está explicado en gran parte por la reactivación del famoso aparato. Por ahí, en provincias donde tenés un gobernador que no es tuyo, laburas con los intendentes. Tiene mucho eso, Massa. Como puentea niveles. O trabajas con los sindicatos o lo que sea. Bueno, eso lo veo muy activado por un lado. Y después, a nivel estrictamente de la campaña, creo que encontró, gracias también un poco al aporte del equipo de los brasileros que mandó Lula. Me parece que encontró el tono y el aprovechamiento de ciertas herramientas digitales que le ayudaron por lo menos a frenar lo que antes era terreno libre libertario. Antes internet era 100% mi ley. Y ahora hubo como una especie de... Hubo un aprendizaje. Hubo un aprendizaje, sí, sí, sí. Durante la campaña. Plenamente, a partir del palo de las PASO, me parece que ahí hubo un empuje desde la militancia, los peronistas, así que estamos en redes, lo que sea, de todos, de tratar de hacer algo que más o menos, digo, con lo digital, ¿viste? Desde hacer memes, comunicados. Bueno, ahora el último gran meme son los comunicados, ¿no? El comunicado primero fue el de BTS, el de la Swift y el de los Rolingas. Ya ahora todo el mundo tiene su comunicado. Es un gran meme. Y me parece que ahí la militancia se cargó un poco la campaña digital al hombro, porque no había nada. Y bueno, y llegaron también. Llegó la ayuda desde Brasil. Hubo como una... Che, si seguimos así como estuvimos hasta ahora, vamos al muere. Claro. Y hubo un aprendizaje muy rápido, ¿viste? Las primeras semanas yo veía los memes nuestros y era... Loco, es uno más cringe que el otro. Y de pronto se agarró como una dinámica hasta que más o menos entendimos cómo venía la mano. Y ahora, para mí, estamos en un momento genial que son... ¿Viste estos tipos de Sergio Massa que parecen hechos por las tías? Sí. Eso ya es... No, ya llegamos a... Un nivel superior de la memética. Claro, pegamos la vuelta. Ya estamos en un nivel posirónico, ¿viste? Estamos como infiltrando a nuestras Mabeles. Es tremendo, boludo, lo que pasó con la construcción de un Massa como cool, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Como de repente en stickers. Me mandan stickers de Massa haciendo como... O sea, del enviado de la embajada a esto... El tío Cancherón, que sigue siendo, ¿no? Como... Sí. Eso es lo que... Y eso es lo que me parece que también... Y creo que esto es lo que da mucha bronca del otro lado. Como se organiza el peronismo, ¿no? Como... Claro. Literalmente. Sí, eso es... A ver, Massa tiene una cosa muy... Massa parece un candidato republicano adentro de un partido que ideológicamente se considera demócrata. Digo, el peronismo se mira en el espejo de Estados Unidos como el partido demócrata. Sí, total. Pero Massa es un candidato republicano. Bueno. Massa es un senador republicano. Giuliani, ¿no? Bueno, lo trae a Giuliani, se lleva bien con la embajada, es pro-israel, tiene contactos con, digamos, con toda la Cámara Argentina-Israelí, Mario Montoto, digamos. Es amigo de los pesos pesados de acá. Techin le terminó un gasoducto en seis meses. Bueno, por eso cuando... O sea, hay datos que son... Hay cosas que no se pueden ocultar, ¿viste? Claro. Que son muy físicas, como el momento del debate en donde él dice yo no tengo amigos empresarios y hay risas. Hay... Todo el mundo se cae. Ahí está... Es una risa muy genuina. Sí, es como... Sí. Creo que ahí, ¿viste que Pulsar sacó una... Pulsar es... Sí, en los momentos positivos y negativos. Los momentos positivos y negativos. Muy lindo, muy groso la gente de Pulsar. Sí, estuvo bueno. Y... Y bueno... Sus momentos positivos eran más los propositivos. Exactamente. De la educación. Exactamente. Con la educación, para mí, pasó desapercibido porque veníamos del momento chicana. Pero lo escuchaste hablar y dio cifras. Dijo, quiero que los pibes de esta edad, esta edad, sepan leer. Después tengan robótica. Vamos a hacer 150 escuelas. Dio como un plan. Dio algo parecido a un plan. Jardines maternales. Jardines maternales, ¿viste? Como... Justamente que un poco se lo chicaneaba con que no tenía propuestas. Bueno, ahí dio como un plancito de... Bueno, en educación vamos a hacer esto. Vamos a subir el PBI a tanto. Que en realidad la discusión en Argentina es esa, ¿viste? Sí. Yo lo que le reclamo es que hable más de cómo bajar la inflación y salir del cepo y todo eso. Sí. Pero sí, entiendo. Es que no la... Para mí, todo el año que viene va a ser medio un copy-paste de este año, ¿viste? Sí. Mira, vos no suscribís a la teoría de la Argentina Bullish. Yo soy 100% Bullish. 100%. 100%. Me encanta. 100%. ¿Cómo te imaginas ese despegue? Porque necesito un poco verlo. No, creo que sí Argentina tiene que ir... O sea, creo que hay... ¿Viste que en economía o en finanzas se hablen mucho de los drivers, no? ¿Cuáles van a ser los... Motivadores. Los motivadores que van a hacer justamente que un activo crezca en el tiempo. Bueno, yo veo en Argentina varias cosas de ese estilo. Veo como una industria del software mega pujante. Veo mucha gente, muchísima gente trabajando para el exterior y viviendo... Conozco muchísima gente, no es un dato, ¿no? Sí, gente ganando en dólares, los dólares entran... Los dólares entran por cripto, digo, nada. Es medio ya un estándar en un sector de la sociedad. La energía, digo, lo que va a pasar con... Lo que está pasando con Vaca Muerta, en el caso de que gane... Por ejemplo, gane Massa, bueno, Techin dijo que quiere hacer cuatro gasoductos más. Eso, digo, históricamente el talón de Aquiles del kirchnerismo fueron las tarifas y el precio del combustible. Importábamos 11.000 millones de dólares de combustible por año. Si esa cuenta te queda en cero e incluso llegás un poquito a exportar... Me estoy entusiasmando, ¿eh? Dale que va. Y ahí el peso... Después, pará, tenemos exploraciones offshore. Digo, eso también... Ahí hay todo un debate, pero me parece que Argentina claramente está yendo y saliendo un poco de la matriz más Greenpeace de tengamos santuarios naturales a... Necesitamos empezar a dar laburo. Es como está todo bien con la ecología, todos estamos a favor de no destruir el medio ambiente, de no hacer desastres, pero tenemos que laburar, tenemos que vivir de algo. Lo mismo, lo mismo interesantísimo, lo que viene pasando con la minería. La minería que está recontra su explotada en Argentina desde hace ya dos o tres años viene sistemáticamente duplicando y triplicando la cantidad de guita exportada. Sí, con materiales raros como el... Bueno, tierras raras, tierras raras, es un temazo que está recontra abajo del radar y cuando yo escuché que Massa la primera vez dijo proteína, energía y tierras raras, dije... ¡Ey! La está viendo. ¡Ey! Este chabón sabe. Tierras raras básicamente es un... como un término paraguas para describir un montón de materiales que son claves para la industria de la tecnología. Están adentro de los celulares, están adentro de las computadoras. Cualquier dispositivo electrónico tiene un componente de tierras raras. Son un material ultra escaso y son vitales para la industria armamentística. Entonces, es un material que es geopolítico. Estados Unidos y China tienen como... están peleados a muerte. Estados Unidos tiene poco. Entonces, siempre dependía de las exportaciones de China. China, hace un tiempo, cerró las exportaciones de tierras raras. Y ahí, de hecho, todo el problema del 5G con Huawei y demás, muchos dicen que fue la respuesta estadounidense al cierre de las exportaciones de tierras raras. Entonces, si Argentina empieza a darle bola a eso y empieza a trabajar sobre eso, también tenés otro driver. Ahí tenés otro driver más. Entonces, yo veo como... Argentina dándose cuenta que tiene sus capacidades de extraer y exportar sus recursos naturales. Además, tenés lo de siempre. El campo, bueno, que depende de la... tenés una cosecha buena y una cosecha mala, pero si vas más o menos en un cierto nivel de estabilidad, también le mete dólares a la economía. Tenés industria del software y lo que para mí falta, que para mí es clave y es a lo que tiene que meterle cualquier gobierno 100%, es trenes y fibra óptica. Trenes y fibra óptica. Internet y trenes. Si vos lográs llegar y salir de la ciudad de Buenos Aires en 40 minutos, digo, tomás un tren eléctrico, te subís y en 35 o 40 minutos estás en Lobos, cambia la... cambia la forma de vida en Argentina. Eso ni hablar. Y eso me parece que se va... Digo, ahora, hace poco leía uno de mis sitios favoritos es en el subte, ¿viste? Que es un portal que habla estrictamente de subte y trenes. Sí. Bueno, los subtes, boludo, eso... Bueno, el propio... El propio ahora Jorge Macri parece que va a terminar o se va a poner al hombro el soterramiento del Sarmiento, ¿viste? Bueno. Son obras que, como todo en Argentina, tarda... Por ahí se hacen... Una obra que tardaría 10 años, tarda 20 años, lo que sea. Pero si finalmente empezamos a tener ese tipo de estructura... Digo, lo mismo que... Volvió el tren a Mar del Plata. Bueno, un tren que haga... Sí. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza... Haceme la Ruta 9 en un tren. Sí. ¿Qué hay que cerrar con los chinos? ¿Cerremos con un consorcio chino? Que vengan, que lo abran. ¿Qué le...? Sí, 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 sí. Es como... Bueno... Y esas cosas creo que están pasando. Creo que las estoy... Yo por lo menos las empiezo a ver y empiezo a ver una Argentina o un sector medio argentino muy conectado hacia afuera para exportar servicios. Entonces, eso digo... Yo veo ahí condiciones bullish. El tema sigue siendo, bueno, la macro, ¿no? Como... Ordenar la macro. Ordenar la macro. Y más que nada, y bajar los índices de pobreza, ¿no? Como... Sí, hay también que el Estado intervenga en todos esos negocios de una manera positiva. Como, digamos, el caso del litio para mí es un ejemplo claro de una mala gestión. Claro. Pero bueno, la pregunta es ¿qué viene después de eso? ¿Qué podés hacer con vaca muerta, el cobre, esto, los servicios, el litio mismo, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí a lo que hay que apuntar es como a un Estado que garantice condiciones donde sea rentable hacer esas actividades económicas y a la vez haya como lo que los yankees le dicen accountability, ¿viste? Como... Sí. Que haya una forma, haya un contralor... Sí, para controlar el... Exactamente. Incorpora la ciudadanía. Para mí tenés que incorporar a la ciudadanía. Armar organismos de control que tengan... Sí, sí. El desastre que había pasado en, no me acuerdo, en San Juan era, ¿viste? Con la Barrick Gold que había tirado no sé cuánto cianuro. Sí. Los primeros que lo detectaron fueron... Era la gente que vivía... Claro, porque les contaminaban el agua. Claro, tenían un coso ahí en el agua. Bueno, boludo, poneme... Armarme un control comunal manejado, ¿viste? Por la gente ahí del pueblo que sean los que le tienen que ir. Hagamos la cosa con dos dedos de frente. Digo... Me gusta la... La expectativa bullish de Argentina. Yo me quiero subir a eso. Sí, sí, sí. Me cuesta un huevo. Me cuesta un huevo. Y porque Argentina... Y porque yo lo digo acá y todos los comentarios van a hacerme este pelotudo que vive en Palermo. No, no, no. No, no. No, no. Acá los comentarios van a ser como... Sí, perfecto. Esta persona está hablando... Al fin alguien diciendo lo que hay que decir en este horario. No, no. Si gana masa que llame a este pibe de asesor. Claro, claro, claro. Porque yo qué te diría, ¿no? Mirá, fíjate, morales, masa, socios en el litio, todo eso. Y no se está... Bueno, yo tengo esa parte en donde digo y sí, me encanta, veo las posibilidades. Hay que ver si en esta nueva configuración de un hipotético gobierno de masa con distintos sectores adentro se puede armar esa... Sí, obviamente. Hay que ver si no es una fantasía... Bueno, en principio tiene que ser una fantasía y después... Viste que hay una idea a mí que me gusta mucho que se llama hiperstición. No la conozco. Bueno, es un... Esta la alarma un filósofo que se llama Nick Land que habla que es... Él dice es como la... Él dice es la ciencia de las profecías autocumplidas. Ok. Vos tenés una cierta idea, la vieja idea de utopía que te moviliza hacia la construcción de eso mismo que vos creés que va a venir. ¿Viste? El bulmar que hay que creer un poquito en el bulmar. Es como... Sí, es como una profecía autocumplida o es construir de atrás para adelante. Exacto, exacto. Pensás en el objetivo y vas construyendo. Voy a tirar una que es medio polémica pero el Estado de Israel. El Estado de Israel no existía. Yo conozco mucho del Estado de Israel. Bueno, el Estado de Israel no existía. Era un sueño de los sionistas del 1800. Bueno, de Herzl. Exactamente. ¿Y no termina siendo una realidad? Era... Es una fantasía que termina con una fantasía en el mejor de los sentidos. Es una... Bueno, una idea. Sí, digo, sacándolo del conflicto israelí-palestino. Sí, sí, sí. Hay algo que me van a decir no, Nico, es imposible sacar... Bueno, pero sacalo eso. Hay algo incluso más cercano que es, no sé si viste las entrevistas las últimas a Netanyahu que él ya está hablando de su legado. Sí. Y él, en realidad, lo que dice es que él cambió el perfil industrial de Israel de un Estado cuasi-socialista en donde el emblema eran los kibbutzim y pasa a ser una potencia exportadora de servicios... De servicios, tecnología... De lo que ellos llaman el cyber y ahora inteligencia artificial. Pero claro, o sea, también hay algo que tiene Israel que ellos mismos te lo dicen, mis amigos israelíes me lo dicen, que es, nosotros hicimos esto porque no teníamos nada. Ustedes tienen el problema de que tienen todo. Nosotros tenemos mucho. Argentina, como decía mi abuelo, Juancito, Argentina es tan grande que no la pueden fundir. Claro. Sí, y siempre aparece algo nuevo que es... Argentina es infundible. Sí. Digo, exactamente, tenemos como la... Para mí tenemos la maldición de la abundancia y del clima templado. ¿Viste? Como estamos muy cómodos como estamos y eso nos hace más propensos así medio en la vigilia sarmientina de que el clima, ¿viste? Te da el tipo de sociedad. Somos una sociedad mucho más conservadora de lo que creemos. Nos cuesta mucho cambiar. Eso te pasa cuando viajas. Aceptar cosas nuevas. Es como... Le tenemos desconfianza de entrada. Entonces, es muy difícil ir cambiando esas cosas. Por otro lado, somos una sociedad súper avanzada en cuestiones sociales. tipo de cuestiones sociales en Argentina es como... ¿Qué? Más progresista, ¿no? Que de extrema derecha. O sea, si uno toma que Argentina es una sociedad que es medio reacia a los cambios profundas y que es más progresista que antiprogresista en cosas básicas como educación pública, bueno, sí, bueno, debería ganar masa, qué sé yo. Ahora, también estamos muy hartos. Hay un sector muy grande que siente, bueno, que los desmanejos económicos y también 16 años de los últimos 20 han sido peronistas. Sí. Hay una responsabilidad muy grande ahí. Sí. Y yo entiendo que es completamente lógico creer en que los mismos de siempre no te van a cambiar las condiciones. Sin embargo, viendo lo que... No, no. Viendo lo que me propone este cambio, yo estaría dispuesto a cambiar incluso de decir, bueno, no voto más peronismo, bárbaro. Pero dame a alguien que sea normal. No normal, pero... No, a ver, es un proyecto... Alguien que no me reivindique la dictadura. Es un proyecto, me parece, aparte, que implica un cambio medio falso en el sentido de que es... No, y con la reentrada... De nuevo, la reentrada de Macri es como, no, bueno, es otra vez Macri. Por eso, me parece que, pensando que muchas políticas ya se aplicaron o se aplicaron al resto del mundo y el regreso desde la dictadura hasta cosas de cabalos, no sé qué novedad. Bueno, es que también eso, como que hay muchos chicos entusiasmados con el liberalismo y después les pasa un poco como le pasaba al trotskismo, como, bueno, el Estado socialista, qué sé yo, pero el liberalismo realmente existente de Argentina siempre terminó siendo bastante más rancio, digo, sea, lío con las dictaduras, con la libertadora, con la del 76, o sea, con el proceso... Porque parecen ser más conservadores, o sea, hay algunos libertarios, hay un clivaje muy fuerte entre el liberalismo y conservadurismo, bueno, Venegas Lynch mismo, que es el gran ídolo del liberalismo, lo escuchás y el mismo Malatón dice que este tipo era fascista, a nosotros nos dijo que había que ir a la democracia proscribiendo al peronismo. Entonces, bueno, nada, uno entiende y demás, pero, qué sé yo, tiene sus propias visiones. Juan, no sé cómo estamos de tiempo, siento, ¿qué hora es? Quedan cuatro minutos. Nos fuimos a la garcha, hablando. Sí, ¿no? Si querés puedo hacer una llamada telefónica rápida. No, en un momento se olvidaron que estaban al aire, eso me di cuenta, pero lo dejé pasar porque dije, bueno. Fue medio bromance. Sí, un poco de Jim Bro y bromance. Jim Bro, claro. pasa mucho el Jim Bro. Perdón, yo lo llevo a eso, no sé, como una energía. Sí, 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 está bueno, está bueno que, a mí me gusta que pase eso, me parece mucho más copado. Es mejor, es mejor. Sí, ¿cómo lo viste, Sof? Yo lo vi muy bien, estoy pensando en lo de lo indecible, lo decible y lo indecible, y después también me quedé pensando cuando comparaban con la cuestión de Estados Unidos y Brasil y el fraude y demás, tanto en Estados Unidos como en Brasil estuvieron como los ataques a espacios, corte, congreso. No, no quiero que entrenen al congreso el domingo personas enojadas diciendo que era fraude. Es que yo creo que la violencia es tal que me da un poco de miedo a la organización, sobre todo con la historia en organización y movilización que tiene Argentina, que si bien pospandemia estamos todos medio pajeaditos para hacer una marcha, en general se sale a la calle a cacerolear y etcétera. ¿Por qué no te gustó la...? No, no, la imagen de pajeaditos para hacer una marcha me... pero está bien. Pero es un poco real. Pero entró, entró. No juntás tanta gente. No. Cuesta movilizar. Está bien, sí, es cierto. No, bueno, es verdad que estamos yendo al domingo... Saludos, Sofía de Balvanera. Sofía de Balvanera. A una situación de incertidumbre que sí, la verdad se está preparando una posibilidad de denuncia. Sí, y lo que hay que pensar es que en ambas ocasiones se dio justamente en el periodo entre que ganás la elección y que asume el presidente, ¿no? Entonces, entre 19 de noviembre y 10 de diciembre creo que va a estar... Hay que ahí, pase lo que pase, hay que estar con las antenitas de Bidin, ¿no? Como... Sí, bien prendidas. Bien prendidas. Pero bueno, yo me quedo con esta idea del bull market como una especie de hiperstición. Me gusta. La traemos, viene del futuro hacia nosotros. Me gusta cerrar así porque es esperanzador de alguna manera. ¿No, Sof? Estaremos pajeaditos pero esperanzados. Sí, eso es lo último que se pierde. Ok, bueno, creo que podemos cerrarlo acá. Gracias, Juan. No, por favor. Juan, un placer total. Gracias por tomarte un rato. Y por entrar en esta especie de limbo... Bromance. Bromance cero. Estuvo Juan la puesta en el aire, estuvo Sof y Macho la producción. Estuvo el Dandy en la rocola del Dandy brevemente hoy. Pero bueno, es importante su presencia. Cerramos hoy acá. Se quedan con El Hijo Creer. Hoy está Pepe. Edición especial de El Hijo Creer con Pepe Rosenblatt. Y después, tres estrellas si llega. Si no van a ver al Dandy más especial que nunca. ¿Crees que mantengamos un poco el aire? ¿Estás preocupado, Dandy? No, no, si querés conducir el Hijo Creer. ¿Estás para una horita más de noticias? ¿Estás para una horita? ¿Es una negociación contractual en vivo? Acá, en vivo. ¿Estás para una horita? Mirá, solito, venía al lado. Si no frenaba podíamos seguir toda la programación, pero ahora que... Y es pasar videítos. Más o menos la tenés. Bueno. Más o menos. Ya estoy agotado a esta altura del año. Bueno, se quedan con Pepe Rosenblatt. El Hijo Creer. Y mañana tenemos otro programa de tubo. Eso dicen. Bueno. Hoy viene el señor Tomás Rebord. Hoy viene Tomás Rebord. El doctor Tomás Rebord a tres estrellas. A tres estrellas. Perfecto. Bueno, gracias por estar ahí y eso, no te olvides que esto es...